Atención bebés, niños y niñas. Conocerles los Chibetes. ¿Cuál? ¿Cuál es el mío? ¿Este? ¿A dónde se fueron? ¡Ay, hermano! ¡Se cayó el Minion! ¿Dónde estabas, hermano? Estaba... Estaba llegando... ¡Ah, qué bueno! ¡Vamos a tomar el lenteosa! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mamá! ¿Vámonos? ¡Ay! ¡Vámonos! Ahí está No me gusta Así Ahí está, ya quedó Ahí, suelta Es que la pones aquí Déjalo un momento Ay Déjalo así No lo vas a rayar Es que como que no sé qué Dale tu tarjeta Yoja, porfis Como que no se queda Ahí está ya Por fin Ya de ahí no hay que moverlo Quiero hacerlo así No, así no Así Es que como está de bajada Creo que no se puede No 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 ¡Gracias!